Hola adictas y adictos al audio, vamos a hablar de las plantillas otra vez, sí otra vez, pero esta vez de lado diferente, porque el video anterior fue una advertencia de las plantillas y ustedes dijeron como Bros, yo di mi punto de vista en ese aspecto, que si quieren verlo vayan allá al video, pero ahora les voy a hablar de lo bueno, lo positivo y no solo eso, sino como crear esas plantillas, como les vamos a sacar provecho, ¿listo? Así que vamos al intro y comenzamos con este videazo. Lo primero que vamos a hacer es darle like, comentar y suscribirse, ya que me ayuda muchísimo a crecer el canal. Te puedes hacer miembro, que es un gran apoyo para el canal, para que este siga y siga creciendo. Bueno, ¿qué son las plantillas en resumen? Básicamente es una opción que nos dan la mayoría de apps, la verdad, no sé si alguno no lo permita y si no, no usen esa porquería, porque, pues por lo menos todos los que yo he usado y recuerdo, se pueden hacer plantillas. ¿Qué son las plantillas? Básicamente es como unos preajustes de plugins o de canales o de seteos, ruteos de la interfaz o consola o de lo que tú uses para grabar, producir, mezclar, etc. ¿Cierto? A veces se utilizan para grabar, que creo que son las plantillas más útiles, que ya no es una plantilla de unos tipos de efectos, sino de la sesión completa, por ejemplo, yo tengo una consola de 24 canales y voy a grabar baterías, bueno, voy a usar los 24 canales. Imagínense ustedes todos los días cuando vaya a grabar, abrir mi programa, crear 24 canales y después empezar. Canal 1 por la entrada 1, canal 2 por la entrada 2, canal 3 por la entrada 2, todos los días eso. Ah, que la batería del 1 al 8 tal, que el no sé qué, del no sé qué. Ah, es tediosísimo, o sea, estamos perdiendo muchísimo tiempo en resumidas cuentas. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de cosas porque no nos ayudan, no nos ayudan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esas cosas y utilizar plantillas para ahorrar tiempo. Otras plantillas son las que nos pueden jugar en contra, pero si lo hacemos bien, nos pueden jugar a favor. ¿Y cuáles son? Son las plantillas de canales. Por ejemplo, yo tengo una plantilla para voces, pero aquí es donde va mi consejo, no tengas una, ten 3, 4, dependiendo el tipo de voz, dependiendo el estilo de voz, dependiendo el estilo. Ahí es útil. Y por ejemplo, la que yo les voy a enseñar en este video, o la que vamos a crear en este video, es una plantilla para reverberación. Vamos a utilizar para una reverberación, lo ideal es tener para varias reverberaciones, pero vamos a poner y les voy a explicar el por qué de cada cosa. Así que vamos al dap y miramos esta belleza. Aquí estamos en el dap. Tengo un envío de una guitarra que realmente ahorita no me importa porque lo que yo quiero hacer es mi plantilla. Lo primero que voy a hacer es buscar el efecto que quiero agregar. Entonces, vengo aquí y lo voy a hacer con la primera reverberación que más me gusta. Y vamos a aprovechar porque yo no tengo plantillas, o tengo algunas, pero no todas las que quiero. ¿Por qué? Porque los que conocen el canal, yo trabajaba con Repair y con Logic y con esos dos daps tenía mis plantillas y todas esas cosas. Últimamente empecé a trabajar con Studio One y me puse a trabajar y no me he puesto a hacer mis plantillas. Y qué está mal, porque a veces pierdo mucho tiempo. Así que vamos de nuevo a la pantalla. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cargar mi reverberación. Porque es la que voy a trabajar. Puede ser esta, puede ser Gap Air, puede ser la que sea, la que tú uses. Yo voy a crear varias para diferentes reverberaciones, que son las que yo más uso. Entonces, a ellas les voy a tener un preset. ¿Qué pasa con esta reverberación? Esta reverberación es, me gusta mucho la coloridad, me gusta mucho el estilo. Mire, tenemos Bridge, Playroom, Dirty Hall, bueno, bastantes. Muy interesantes, no se las estoy vendiendo, pero lo que más me gusta es esto de los colores. Que tenemos para estilo antiguo, estilo medio y estilo moderno. ¿Listo? Y cambia el color y cambia lo que sea. Aquí yo podría crear presets de solo esta. Pero bueno, eso ya es otra historia que es aquí en Save, bla, 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 bla. Ahora, vamos a crear es la plantilla. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué yo utilizo en una reverberación? Yo utilizo dos cosas, sí o sí. Un ecualizador. Entonces, lo primero que utilizo es un eco. ¿Por qué? Porque muchas veces la reverber molesta con mis otros instrumentos. Entonces, yo cojo y le meto reverber a la guitarra, a la voz, a lo que sea. Y resulta que X frecuencia que está reverberando molesta con otro instrumento. Me genera resonancias. Bueno, en fin, pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Pues algo muy sencillo. ¿Y qué es? Ecualizarla. Entonces, yo tengo mi ecualizador. Ustedes dirán, bueno, este teo todo. No, porque es que yo no voy a hacer todas las ecualizaciones iguales. Ahí es donde venía el problema que yo decía antes. Que las personas empiezan a hacer todas las ecualizaciones iguales. ¿Y qué pasa? Que al hacerlas iguales, pues la música les empieza a sonar igual. Pierden arte y pierden esas cosas. Entonces, no. Solo vamos a usar lo que yo siempre utilizo. Utilizo. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre utilizo? Pues voy a usar un filtro pasa altos. Claro. No tan caído, pero no tan caído, sino por ahí de un 24, ¿listo? Porque eso, por ahí ahí. Y lo vamos a dejar en unos 100 Hz o incluso un poquito más. ¿Por qué? Porque es una reverb. A mí la reverb no me interesa mucho tener reverberado estas frecuencias bajas, a menos de que sea para un efecto muy específico. Y si es para un efecto muy específico, pues yo ya sé que tengo mi plantilla. Y lo cambio, no se mueva y lo cambio. Entonces, van entendiendo más o menos cómo se analiza para crear tu plantilla. Y es así. Entonces, creamos mi pasa bajos, mi pasa bajos, perdón. Y yo ya sé que estas frecuencias no las voy a tocar a menos de que sea lo que necesite. Normalmente molestan a veces en 5K o se les puede hacer un high shelf para que tengan cierta fuerza. Pero no siempre es igual. Entonces, como no siempre es igual, pues lo dejamos quieto. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo utilizar un ecualizador antes y después. ¿Podría crear la plantilla? ¿Ponerle un ecualizador antes y ponerle un ecualizador después? Sí y no. ¿Lo podemos dejar en la plantilla? Vamos a dejarlo en la plantilla para hacerlo más rápido. Entonces, lo subo acá y lo bajo acá. Entonces, tengo dos. Tengo dos ecualizadores. Uno antes de la reverb y uno después de la reverb. ¿Listo? Entonces, tengo mis dos ecualizadores. Pero, ¿qué va a hacer? Que yo generalmente uso uno o el otro. O a veces uso los dos. Limpio la señal para que se me reverbere lo que yo quiero. Y aquí resalto ya la reverb como quiero, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar ahí mis dos ecualizadores. Otra cosa que se puede hacer con la reverb. Y es muy normal que se utilice. Es abrirlas en el campo estéreo. Es decir, que el estéreo sea más grande para que la reverb salga más. No siempre se hace porque a veces sale tanto que se deshace de la mezcla. Pero muchas veces sí se hace. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde vamos a usar los plugins. Yo uso generalmente uno que es gratuito y me gusta mucho. Ah, no. Ese sale, es aquí. Se me perdió aquí en Metal Production. Y vamos a usar el estéreo. Estéreo Expander, que ahora no lo veo. Aquí está. Estéreo Expander. Entonces, este yo lo uso. Me gusta. Es gratuito. Sí. Pueden verlo. Pueden descargarlo. Tengo un video de cómo se utilizan estos plugins. Así que vayan a verlo. Cómo se descargan estos plugins. Entonces, este estéreo Expander yo lo suelo utilizar. Muchas veces no. A veces sí. A veces no. Pero ahí está. Generalmente es algo que voy a utilizar en las reverbs. Entonces, ¿qué es la gracia de la plantilla? Que yo llegue y la aprenda y de una vez me cargue el plugin. No tenga yo que ir a buscarlo y perder tiempo. Acuérdense, la gracia de la plantilla es ser más rápido, más efectivo, más potente. Bueno, ya tenemos ahí. Ahora vamos a agregar otro tipo de plugin que también es para lo mismo, pero ya es para hacerlo más tridimensional. Que es el Sennheiser, no sé qué. Orbit. Aquí está. Entonces, ese yo también lo suelo utilizar. Así me sale por error del Mac, pero funciona perfecto. Entonces, es otro plugin que yo suelo utilizar. ¿Qué generalmente le hago? Que el white lo abro más. Entonces, ya para no ponerme a abrir el white, simplemente ya lo abro acá. Lo dejo en 100 y si le tengo que bajar, lo tengo que bajar. Entonces, ya tengo mi Ambeo. Entonces, esto es lo que yo uso. ¿Qué más se usaría en una Reverb? ¿Qué sería lo que ustedes utilizarían? Sí, señores. Una compresión. Entonces, yo voy a agregar un compresor. Aquí pueden ser muchísimos los que ustedes quieran, pero vamos a utilizar uno sencillo que me gusta mucho, que es el Fat Filter Pro C2. Y lo agregamos. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar más o menos con un 3-Hot bajo, porque pues obviamente al ser una Reverb, pues no tenemos 3-Hot muy alto. 4 a 1 está bien. Aquí, ataques más lentos, porque si lo dejo muy rápido, pues me empieza a subir, a bajarla a esta. Entonces, un ataque de 10 milisegundos para adelante, por ejemplo, llegámoslo en 15. Y un Release no tan largo, pero tampoco tan corto, por ahí después de 60. Eso. Más o menos así. Ahí ya tengo más o menos un CTO, que obviamente no es igual, pero ya tengo una tentativa que me va a ayudar a ahorrar tiempo. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, ¿siempre usas eso? No. No siempre lo uso, pero lo tengo ahí ¿para qué? Para ahorrar tiempo. Entonces, yo llego. Voy a hacer una Reverb. ¿Listo? Creo el envío. En el envío de una vez, ¿qué es lo primero que hago? Cargar Preset. ¿Qué Preset? Valhalla. Valhalla. Me cargó todo. ¿A qué necesito? Ecualizar la entrada. Ecualizo la entrada. Ah, necesito ecualizar la salida. Ecualizo la salida. Cambiamos la Reverb. Ah, expandir el estéreo. Ah, no, no quiero expandir el estéreo. Quiero un paneo binaural. Entonces, tune, lambeo. Ah, quiero comprimir la señal. La comprimo. Y por último, yo usaría un saturador. ¿Listo? Aquí hay para gustos, los que ustedes quieran. O sea, no hay, no hay límite, no hay que este, que el otro, ¿no? El que ustedes quieran y el que vean necesario. Yo generalmente utilizo este, el SATO. ¿Cierto? Aquí lo que yo hago es también hacer algunos seteos. Aquí como el default creados por mí en save as. Entonces, yo creo save unos míos que ya son más o menos las guías. Recuerden, esto no son leyes escritas que sí o sí tienen que ser así. No, sino son guías. Ahora, esto puede cambiar el orden, sí, pero pues cambiar el orden es tan fácil como hacer esto, ¿sí? Entonces, aquí ya me ahorré un montón de tiempo. Pero, ¿qué es lo que yo uso siempre? Sí o sí, uso siempre la Rever, por lo tanto la dejo encendida. La ecualización antes, no siempre, pero digamos un 80% de las veces. La ecualización después iría que casi siempre. Y el ambeo muy pocas veces. La compresión también casi siempre. Y generalmente la utilizo después de la saturación, ¿cierto? Entonces, la compresión sería como el paso final porque a veces hago side chain o simplemente quiero nivelar la Rever o algo así. Entonces, es algo que se usa y la saturación también la uso ocasionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Dejo encendidos los que normalmente utilizo prácticamente sí o sí, ¿cierto? Que serían estos tres, estos tres con este, que son básicamente los que se utiliza casi siempre. El estéreo, digamos un 80% de las veces, otras veces no, pero ahí está, ahí se utiliza. Y ya tengo mi seteo. Entonces, yo llego aquí a grabar y dice almacenar cadena de FEDs, ¿cierto? Entonces, yo llego y le voy a dar almacenar, nombre. Entonces, le voy a poner Valhalla, ¿cierto? Que es muy largo. Entonces, le pongo Valrever. Yo ya sé qué es. Entonces, descripción, Rever, Valhalla o Rever, sí, Valhalla. ¿Listo? O le pongo descripción, cadena, cadena Rever, por ejemplo, ¿cierto? Subcarpeta. Entonces, aquí yo ya puedo seleccionar algunas que hay, ¿cierto? O la puedo crear. Entonces, yo tengo una que se llama Kaddish, que son como los míos. Y simplemente ahí la cuando, Valhalla Rever. Ok. Y ya quedó mi cadena de Rever. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí estos drums. Ahora les voy a meter una Rever, ¿cierto? Entonces, llego y te le pongo cadena de efectos, ¿cierto? Entonces, esta sería la Rever de ese. Y en vez de ponerme a cargar uno por uno de estos, llego y te llevo aquí a efectos. Kaddish, Master y Valhalla Rever. Y ya tengo aquí mi plantilla. ¿Cuánto me ahorré? Muchísimo. En vez de ponerme a buscar uno por uno de estos plugins. No. Bro, llego, lo cargo, lo pongo. Ya tengo unos, más o menos, algo que yo siempre hago. Y me ahorrar muchísimo tiempo. Ahora, recomendaciones para esto. Traten de, si van a setear algo, es porque fijo y fijo va a ser así. ¿Sí? Que ustedes dicen, yo siempre hago, por ejemplo aquí. Yo siempre pongo el High Pass Filter. Siempre. Entonces, pues, seteémoslo de una vez. Porque, ¿para qué me voy a poner a crearlo siempre? Es perder tiempo, ¿no? Entonces, eso sí. Lo demás no. Lo demás es tener el plugin ahí y decir, ah, tengo esta herramienta. Ah, tengo esta otra. Ah, puedo reemplazar este. Ah, puedo reemplazar lo otro. Puedo hacer esto. Y ir jugando. Ojo. Al tener varias opciones, ustedes ya dicen, bueno, ya setean más o menos lo que van a hacer. Le ponen saturación o le ponen compresión. Bueno, lo que sea. Ya hacen eso, que su reverb funcione así. Y una vez funcione así, ya tienen su plantilla y van a ahorrar mucho tiempo. La única precaución que yo les puedo dar es que no la dejen por siempre. Si hoy les funcionó perfecto, saquen todo el jugo. Pero no dejen de explorar para mejorar esa plantilla. Primero. Segundo, que no hagan preseteos fijos sí o sí. Es decir, el club vocal. Entonces, yo utilizo el club vocal siempre con 3D no sé qué, 2D no sé qué. A tantos de... No, porque dependiendo la voz, dependiendo el este. No, pero sí tengo el club vocal porque me gusta mucho el color. Entonces, lo tengo ahí cargado. Incluso tengo más plugins de los que suelo utilizar. Porque, ¿qué pasa? Yo utilizo esos plugins. Y cuando ya digo, no, hoy no voy a usar este, sino que voy a usar este para este color. Por ejemplo, Jesse Joshua que usaba varios compresores para generar colores. Para generar ciertas dinámicas. Entonces, ¿qué pasa? Que él no va a usar siempre los mismos. A veces lo usa. A veces usa el otro. A veces genera esta dinámica con este. Pero los carga todo en su preset. Y va probando. Y va a mirar, me gusta más este, quitemos este, ta, ta, ta. Y al final simplemente uno elimina los que no va a usar. Y se ahorró muchísimo tiempo. Que es fácil. Es un clic. Es decir, quitar plugins deshabilitados. Y se quitó. ¿Entendieron la temática de las plantillas? Son herramientas para ahorrar tiempo. Son herramientas para lograr tu sonido. Pero no son leyes escritas para dejarlas igual. A veces se agregan más cosas. A veces se quitan cosas. A veces. Generalmente se agrega más de lo que uno siempre usa. Pero es para tener ahí esas herramientas que tú vas a trabajar de una forma versátil. Si les gustó el video. Y espero que sí. Estoy seguro que sí. Porque ustedes son. ¡Sí! Sí, señores. Dale un like, comentar y suscribirse. Y dime ahí en los comentarios. Tú cómo utilizarías estas plantillas. Qué harías con ellas. Cómo jugarías con ellas. Qué opciones ves para ellas. Así que quiero que me lo cuentes ahí en los comentarios. Que tengas un súper, súper sonido en tus días. Y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. ¡Adiós!